¡Somos de la Escuela Mable! Este grupo de escolares fueron parte de uno de los cinco colegios seleccionados para el plan piloto de plataforma educativa Vigías de la Tierra. A través del programa de educación de desastres del Centro de Formación y Recursos Didácticos y del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, en más de diez lecciones pudieron aprender cómo reaccionar a un terremoto. La tierra está dividida en que escapa corteza, manto y núcleo y los terremotos se producen por rupturas de placa, ilusión volcánica y explosión nuclear. Un plan para salir, nos vamos directo al cerro. La escuela más más cercana al mar y estamos preparados para uno. Este personaje es Kirky quien tiene la misión de enseñarle a los niños Sebastián y Catalina sobre la prevención de distintos desastres. Ellos se convirtieron en los mejores amigos de pequeños desde kinder a cuarto año básico. La primera es con data en la sala de clases, la segunda es que tú llevas a los niños a la sala de computación y cada niño en un computador. La tercera es con netbook, si tienes netbook para trabajar con cada niño. Y aparte, dentro del programa hay clases donde tú tienes que dibujar, hay clases donde tú tienes que salir al patio a jugar con los niños. Este martes fue el momento de las evaluaciones, donde en una ceremonia en el CICAT se dio cuenta de los importantes avances de este plan piloto, las conductas preventivas de los estudiantes en distintas situaciones. El programa en el fondo, esta plataforma lo que busca es la interacción de tres perfiles, son los profesores, los padres, apoderados, la familia en el fondo y también los niños. Ahora la idea es extender esta plataforma a todos los niveles de enseñanza, no solo abortando el terremoto, sino también incendios forestales, tsunamis y otros fenómenos. Por lo mismo se hizo un llamado en especial a las empresas a apoyar esta relevante iniciativa. Lo que viene es tratar de ampliar a otros fenómenos, para eso necesitamos la colaboración, ojalá de empresas que nos permitan a nosotros seguir desarrollando material. Este material está abierto a la comunidad, no tiene ningún costo, uno puede acceder a través del sitio web que es www.vigidadelatierra.cl La invitación ya está hecha para que usted también pueda ser parte de esta aventura y por sobre todo educarse y tener información a la hora de enfrentar un desastre.